Hola, te habla Gloria Arroyave, en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Estamos en estos 40 días de limpieza mental, independiente de cuál sea tu credo, tu religión, seguramente ya estás cansado de sufrir y vamos a aprovechar estos 40 días de la cuaresma para limpiar nuestra mente. Hoy vamos a nuestro día 23 y la invitación de hoy es, a partir de hoy, deja de compartir tus miedos y tu ignorancia. Con tan buena intención de ayudar y de servir, que andas por ahí aconsejando a todo el mundo, que andas por ahí sufriendo por la gente, que andas sufriendo por tu hijo, por tu marido, por tu hija, por tu vecino, por tu hermana, por tu mamá, por tu tía y por todo el que se atraviese. Te das cuenta que el sufriente siempre encuentra por quién sufrir. O sea, alguien resuelve un problema, estaba sufriendo por alguien, resuelve el problema, automáticamente aparece alguien nuevo por quién sufrir. ¿Cómo puedes saber que de verdad estás en esa posición de ayudar, de servir y dar información a otras personas? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saber que no estás compartiendo tus miedos, tu angustia, tu ignorancia? Súper fácil. Porque lo que le estás diciendo al otro que haga, ya lo verificaste en tu vida. Porque tú ya no tienes ese problema, la situación que el otro está viviendo, tú ya sabes cómo se resuelve. El problema de nosotros, los seres humanos, con tan buena intención, que hacemos mucho el papel de los ignorantes buenos, es que con nuestra ignorancia queremos ir a servirle a los demás. Todavía tienes el mismo problema, no sabes cómo se resuelve, entonces, ¿qué tienes para ofrecerle a la otra persona? Ahí donde se cumple la frase del Maestro Jesús, ciegos guías de ciegos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todos al abismo, porque no saben. Si tú no has resuelto tu problema, si tú no sabes cómo resolver una situación que alguien te viene a preguntar, o si tú vas a decirle a alguien, mire, haga esto, yo haría esto, porque estás sufriendo, viéndolo sufrir, y porque crees que debería hacer lo que tú le estás diciendo. Entonces, si alguien te viene a preguntar, le puedes responder con toda sabiduría. La verdad, yo no sé cómo se soluciona ese problema, porque yo mismo ni siquiera he podido salir de ahí. Para poder ofrecer información adecuada a las personas, primero necesitaste haber verificado por ti mismo, necesitaste haber verificado tú mismo cómo se obtiene un mejor resultado. Y si sabes cómo hacerlo y te piden información, te lo puedes enseñar. Y eso será un servicio de amor. Mientras tanto, andar dando consejos sin tener cómo y sin saber cómo. Es de ignorancia. Observa, por cuántas cosas estás sufriendo que tú ni siquiera sabes resolver. Todos los días dando consejos. Entonces vienen y dicen, ay, Gloria, es que mi misión es servir. Cuéntame, ya sabes cómo y tienes con qué. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No, es que mi misión es servir. No, es que a mí todo el mundo me cuenta los problemas, todo el mundo me pide consejos. Yo, tan raro, yo estoy sentado en cualquier parte, se sienta una persona a hablar y me empieza a contar su vida, como que le inspiro confianza. Primero te quiero contar. Al ego le encanta andar repitiendo los problemas y el sufrimiento. Le fascina ver que lo compadecen. Y que le dicen, qué pesar de usted, pobrecito, usted, cómo le hacen eso, eh, Ave María, la gente, sí, definitivamente. Al ego le encanta escuchar eso. Y por eso hay un montón de gente, de eguitos, por ahí contándolos, problemita a todo el mundo. Y segundo, a nosotros nos encanta sufrir por los demás, en general. Te encanta que te cuenten. Te encanta. Y eso es, ay, es que yo vine a servir, eso es una señal, no es que la gente me cuenta. Sabemos que venimos a servir cuando ya sabemos cómo, tenemos con qué. Ya resolvimos nosotros nuestros rollos y ya tenemos información adecuada, oportuna y eficaz para poder orientar a las otras personas. Y además porque me están preguntando. Si no te están preguntando y tú estás yendo a tocar la puerta. ¿Ustedes conocen a una gente que a nadie le gusta que le toquen la puerta un domingo a las nueve de la mañana? ¿Por qué? Porque no le están preguntando. Entonces, cuando tú no estás preguntando, no te gusta que te vayan a decir. Es de ignorancia. Andar tratando de darle información a la gente que no te está pidiendo. Es de sabiduría. Respetar el proceso del otro. Un maestro jamás, jamás entraría a intervenir en la vida de otro. Y decirle, ay, es que yo lo veo, usted venga, debería hacer las cosas así. No. Primero hago mi proceso. Primero lo resuelvo. Primero me trabajo yo. Ese es el problema de nuestro ego. Quiero resolver todo lo de afuera sin haber resuelto mi vida. Es que no es que nos dijeron. Hay que dar, hay que dar, hay que dar. Primero, ya sabemos que es verdad. Ya sabemos que es verdad. Porque casi siempre la información que estás transmitiendo son tus creencias. Las creencias que hemos recibido de ese legado ancestral. Lo que yo creo es que sí. Entonces, debes estar seguro que lo que estás comunicando es verdad para ti. Porque ya lo verificaste con tu propia vida. Por eso es que es tan valioso lo que se comparte desde lo que ya se verificó y se trascendió. Pero leer un libro, hacer un curso, para editar una charla, es muy fácil. Realmente compartir información de sabiduría es lo que nos hace valiosos para servir a los demás. Que ya lo hayas verificado, que sea verdad. Lo segundo, que la otra persona te haya pedido ayuda. Porque si la otra persona no te pidió ayuda, lo que estás haciendo es generando agresión en el otro. Que te hayan pedido ayuda. Porque si no te la ha solicitado, si no te la ha solicitado, lo vas a incomodar. Y no lo va a recibir. Tercero, que sí la pueda verificar. O sea, que para esa persona sea lógica. Que se la puedas explicar de la mejor forma. Que la pueda usar. Por eso es que yo uso tanto el chiste, la cotidianidad. Porque la mente entiende muy fácil eso. Y como decía el Maestro Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. A los que digan, tan chévere, cómo habla, cómo explica las cosas. Y lo que digan, para mí es muy ordinaria. Si no debería ser, todo es perfecto. Hay para todos. Sin embargo, que sea lógica. Y que se pueda verificar. Que no tenga nada que ver con tu sistema de creencias. Y no es que, ay, es que yo me voy a bajar al nivel del otro. A mí me parece tan gracioso. Bájese al nivel de los niños para que les pueda explicar. Bájese. No, pues qué pena con usted que bajó el cuarto nivel evolutivo a mi información. Bájese. No es bajarse. Es emparejarse con el otro. Es colocarse en el lugar del otro. Que me está preguntando, ¿cuál será la mejor forma de explicarte cómo es que vas a recibir la información de una manera que para ti sea lógica? Ve y dile a un niño, mira pequeño, no introduzcas ese dedo en ese tomacorriente. Porque ese tomacorriente tiene un voltaje, no sé, de 240 voltios. ¿Tú sabes que son 240 voltios? Esos 240 voltios podrían producir en tu... ¡Ah! No, 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 vea, no meta el dedo ahí que lo va a coger la luz y le duele. Y si es un voltaje muy alto, lo va a chicharronar y la va a pasar muy mal. Es saberle explicar a cada persona. A cada persona, de acuerdo con su lenguaje, lo que tú ya verificaste, lo que tú ya aprendiste. Por eso es que se nota tan fácil cuando una información que te están transmitiendo no ha sido verificada. Porque la tienen que adornar demasiado. La cotidianidad es más sencilla de lo que creemos. Y la espiritualidad es más simple y es más lógica de lo que te imaginas. ¿Qué estás compartiendo con los demás? A partir de hoy, deja de compartir tus miedos y tu ignorancia. Y cuando hayas verificado en tu vida, te vas a dar cuenta lo fácil que es enseñar al otro. Limpia tu mente, comienza a trabajar en ti, que es el único lugar donde realmente tenemos verdadera acción en nuestra mente. Para servir a los demás, por amor a los demás, debemos trabajar en nosotros. Amas mucho a los demás, trabaja en ti, verifica tú, allana el camino, encuentra la salida para que el que te venga a preguntar y lo amas mucho, le puedas decir, yo ya sé por dónde y yo ya sé cómo. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo con qué, ya tengo con qué y ya tengo el cómo. De resto, estás compartiendo ignorancia. Recuerda que el 10 de abril vamos a comenzar un taller maravilloso. Vamos a hacer un taller, no es una conferencia, es el taller de los ángeles. Vamos a hacer un taller, cómo nos envían sus señales, cómo comprender sus señales, cómo recibir su información, cómo de manera simple, sencilla, breve y clara. Y clara, verificarla. Así de fácil. No tiene que estar en otro idioma, ni en inglés, ni ponerle nada raro a los ángeles. No, 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 no. Los ángeles están aquí para todos, en el idioma que sea, en el lenguaje que sea, en el momento que tú les pidas la información. Así que, manos a la obra. Amas mucho a los demás. Les quieres servir a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, a la humanidad. Transformate tú. Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.